El equipo de gobierno ha proporcionado a los grupos de la oposición estos presupuestos, bueno, a todos los grupos municipales, y su documentación adjunta, que consta de 881 páginas, casi 900, para ser analizadas solo cinco días hábiles o siete naturales antes de este pleno. Por favor, que conste en acta. La documentación les ha llegado con los plazos que establece la ley, ni más ni menos. Y cuando ha podido estar la documentación, pues la han tenido ustedes. Abogamos por una austeridad selectiva, más que por la austeridad expansiva. Austeridad selectiva. ¿Dónde quiere usted que apliquemos más austeridad en un municipio que ya en el ejercicio anterior efectuó una disminución presupuestaria en torno al 2,78% y que en este ejercicio presupuestario estamos proponiendo que para 2013 el recorte sea cercano al 4%. ¿Qué más austeridad quieren ustedes? ¿O es que se está poniendo de la mano del Partido Popular que cuando piden austeridad lo que están pidiendo es eliminación del sector público o de alguno de los grupos que conforman el sector público local en este caso? Del mismo modo, debemos emprender una lucha firme y decidida contra el fraude en todas las administraciones porque se tienen instrumentos para ello y porque el fraude, aparte de un delito, por supuesto, es insolidario. Por supuesto que se persigue el fraude fiscal y el tan denostado programa informático que en este momento se está desarrollando tiene mucho que ver con eso, con la persecución del fraude fiscal tributario. Las competencias locales que tenemos persiguen eso, que pague todo el mundo, que no se nos escape ningún contribuyente. Por otro lado, hay un camino intermedio entre la exaltación del sector público y el desprecio del sector público y, por lo inversa, del sector privado. Y es incierto que despreciemos al sector privado. Esa es una frase muy fácil que ha soltado usted alegremente. Este ayuntamiento sabe usted que tiene muchos compromisos con empresas y con cooperativas, empresas de economía social y, por lo tanto, decir que despreciamos. Lo que sí queremos es poner de manifiesto que nuestra prevalencia es hacia lo público. Tampoco es una virtud que adorne en estos presupuestos el incremento de las tasas y los impuestos que se van a aplicar y a los cuales ya he presentado, por supuesto, las oportunas alegaciones. No nos parece que sea el caso de la subida del 3,4%, que es el IPC de referencia en el actual contexto de crisis, hacer demasiada justicia en ese aspecto de la ciudad. Repartir los recursos de manera adecuada y que se reequilibre la ciudad y que lleguen recursos a quien menos capacidad económica tienen y que los servicios públicos sean iguales para todos. Y eso se consigue o se intenta conseguir con una política fiscal adecuada, que es lo que estamos tratando de desarrollar. Y, evidentemente, un ayuntamiento, una administración tiene costes a los que hacer frente y, por lo tanto, necesita ingresos. Pero no estamos esquilmando a nadie, como usted está tratando de hacer ver. ¿Llaman ustedes a continuar con la política de demoración fiscal e incrementar, como he dicho, una media del 3,4% los impuestos municipales? Eso, en mi opinión, sobrepasa la demagogia para entrar en el terreno de la hipocresía e, incluso, de la insensibilidad social. Hemos dado pruebas a lo largo del ejercicio presente, trayendo modificaciones al presupuesto 2012, incrementando las partidas de ayudas sociales para que algunas familias puedan tener acceso a la alimentación básica, a medicinas, a gastos que les permitan tener calefacción o agua en su vivienda o energía eléctrica. Para que niños y niñas, en torno a 1.200 niños y niñas, puedan tener becas de comedor ante la suspensión de los programas de apoyo a becas por parte de la Comunidad de Madrid. Y todas esas modificaciones presupuestarias las estamos consolidando de inicio en el presupuesto, en la propuesta de presupuesto 2013. El decir que no tienen en cuenta, por lo tanto, la situación social y que no tenemos, como usted ha dicho, sensibilidad en este campo, es faltar a la verdad. Por otro lado, ¿puede llamarse a usted a un ayuntamiento que reconoce gastar cerca del 45% de su presupuesto en capítulo 1 al personal? Y dice usted que no es austeridad gastarse más del 40% del presupuesto en capítulo 1. Le recordamos que somos una Administración que presta servicios. Y para prestar servicios hacen falta personas, trabajadores y trabajadoras. En el ayuntamiento, en los reglamentos autónomos y en empresas. Y estamos orgullosos del trabajo que realizan el conjunto de los funcionarios y el conjunto de los empleados laborales. Estamos orgullosos. Repito lo que ya dije aquí el año pasado. Estos presupuestos son de izquierdas y muy poco progresistas. Porque, evidentemente, un presupuesto de izquierdas jamás podrá ser progresista en el sentido de que se basa en ideas políticas y económicas cuasi obsoletas y, por tanto, no avanzadas. Al igual que el debate izquierda-derecha, y como ya he dicho aquí en varias ocasiones, en nuestra opinión, está desfasado y obsoleto, y solo el interés de los grandes partidos lo mantiene vivo, los debates económicos tipo Keynes versus Admir solo pueden hacer más daño y ahondar en la crisis. El superávit previsto es de 3.940.000 euros. Lo que han logrado, pretenden lograr más bien, es aconseguirlo vía impuestos directos. O sea, que paguen los de siempre. Vamos, liberalismo en Estado puro. El superávit dice usted que es liberalismo puro. Le he dicho que no nos gusta. En absoluto. Tener que aplicar la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. No nos gusta. En absoluto. Que no nos permitan contratar préstamos. No nos gusta. Que habría que hablar de algo entendido sobre altos cargos, asesores, amiguitos colocados, etcétera. Vuelvo a decirle lo que se le ha dicho más de una vez a usted y al otro grupo de la oposición, al principal grupo de la oposición. Este ayuntamiento no se caracteriza por tener un alto número de cargos. Todo lo contrario. En comparación con ayuntamientos de nuestro tamaño, somos de los que menos altos cargos tenemos. Pero no en cuanto a crear y mantener empresas públicas de nula utilidad, aunque sean tiempos de bonanza. No en cuanto a asumir competencias impropias con el único fin de obtener réditos políticos. Y por último, se le indicaba también antes el que mantenemos empresas de dura utilidad. Es su opinión. Yo le vuelvo a decir que realizan un trabajo que en este momento es importante y necesario para la ciudad. Yo creo que viene ese continuismo. Yo creo que el equipo de gobierno va a ser muy difícil que el mejunje este que hay en estas cuentas generales del año 2013. Es una mona, muy bien embestida escena, pero sigue siendo una mona. Sigue siendo ese continuismo, esas previsiones y esas partidas. Continuismo. Pues es lógico que un equipo de gobierno tenga una planificación para lo que representa el periodo de una legislatura. Y por lo tanto, pues es razonable que sean políticas de continuidad. Lo contrario sería dar una sensación de provisionalidad. Y, por supuesto, este equipo de gobierno no tiene esa característica. Mejunje y que son las mismas cuentas. Pues usted, con esos términos, pues se descalifica solo. Yo no sé a qué ha venido hoy aquí. Yo he venido a defender estos presupuestos y he venido a defender a los vecinos y vecinales de Fuenlabrado. Usted ha venido a descalificarlo todo. No le he oído una sola crítica, ni una sola, a las medidas que está tomando el señor González o el señor Rajoy, que están perjudicando a los vecinos y vecinas de Fuenlabrada. Con lo cual… Total, que no sabemos si ese lazo tan bonito de colores que nos ponen del superávit es bueno, es malo. O sea, vendernos este lazo del superávit es poco menos que insultante en relación con los números reales que luego figuran en el presupuesto. ¿El superávit es bueno o es malo? Se pregunta usted y me traslada la pregunta. Pues es bueno y es malo. Es bueno porque nos va a permitir tener unas cuentas que se le pueden poner lacitos cuando se liquide el presupuesto 2013, de lo bonitas que van a ser. Pero es malo porque en este momento nos impide tener una mayor capacidad de gasto, como le decía. Y decir que es insultante, pues lo siento que se sienta usted insultado. Es la realidad de la aplicación de una ley y de unos parámetros presupuestarios que acaba de aprobar el Consejo de Ministros que preside el señor Rajoy. Si tenemos en cuenta que este superávit de casi cuatro millones de euros ni siquiera cumple con el mandato previsto en el artículo 193.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. ¿Me recuerda en este artículo, no? ¿Se acerca usted al incumplimiento de la Ley Reguladora de Haciendas Locales o se acerca usted a acusarnos de incumplimiento de la Ley de Estabilidad? Pues mire usted, lamentablemente existe en este momento en España una contradicción de dos leyes que se ponen de manifiesto en este caso. Por cierto, a este déficit de remanente de tesorería tendremos que añadirle el ahorro neto negativo. El último dato que tengo, seguramente que hemos mejorado y me dirán que miento, pero el último dato informado que tengo son menos 13 millones de euros. Y se va lo del remanente negativo de tesorería que ya conocemos, que hemos hablado hace poco en este pleno y que nuevamente ha intentado usted confundir a los asistentes sacando a colación 13 millones de euros, que era el remanente negativo resultante del 2010, cuando el resultante del año 2011 era de 5,6 millones, con lo cual se recortó, como le dije cuando se presentó la cuenta general, en 8 millones. Es facilísimo adornar las cifras y decir, por ejemplo, que el gasto de personal ha disminuido. Eso puede ser bueno, puede ser malo. Teniendo en cuenta el número de jubilaciones, teniendo en cuenta que no se contratan para determinados servicios, no sé si es bueno o es malo. El gasto de personal ha disminuido. ¿Es bueno o malo? Pues es malo. Es malo, sobre todo porque van a dejar de cobrar los trabajadores un salario indirecto, que es el plan de pensiones. Es malo para los trabajadores. No creo que estén muy contentos. Y menos mal que por segundo año consecutivo no tienen que arrostrar la suspensión de la paga extra del mes de diciembre. Pero lo que no dicen es que otro gasto de personal en ese partido del capítulo no ha aumentado. Lo estoy diciendo. El número de asesores, ese capítulo sí aumenta. O sea, lo que decía el señor Conesa de UPyD, ese de los amigos, ese sí aumenta. Rotundamente mentira. No ha incrementado en un solo puesto el número de asesores que tiene este ayuntamiento. Mentira. Decirle que ni nosotros ni la intervención de este ayuntamiento tenemos la valoración de los puestos de trabajo. Lo hemos pedido ya, la intervención, la valoración de los puestos de trabajo de este ayuntamiento. La RPT se ha venido, y lo saben ustedes, actualizando por sectores, por departamentos de trabajo. Y se ha venido publicando en el boletín oficial y han tenido ustedes acceso a ello. Es verdad que hay determinados departamentos, y ya se lo pone de manifiesto la intervención general, que hace falta efectuar la relación de puestos de trabajo. Y se les ha dicho muchas veces, por activa y por pasiva, por parte del director general, que se está trabajando en esa línea. Y lo mismo en el inventario de bienes. Son figuras móviles, en ambos casos, que hay que ir rectificando y actualizando. Y en su momento se presentarán cuando llegue el momento oportuno. Pero es oportunista venir a este pleno y decir que esos documentos no existen. Es oportunista. Porque además saben ustedes que existen. Y han tenido parte de esa información cuando se ha ido produciendo. Quizá no quieran que se sepa que se ha contratado recientemente a un informático, informático sin titulación. Y no dudo que sepa informática, pero no tiene titulación. Y con un sueldo desorbitado de cuya labor en este ayuntamiento no nos dicen nada. Y nuevamente sacan aquí acusaciones sobre el informático de la oficina tributaria. Miren ustedes. La selección de ese trabajador fue pública. Mediante concurrencia, pública. Se podía haber presentado, además de esta persona, que fue la seleccionada, otros. Y cumplía los requisitos que se exigían en la convocatoria. Y el salario que percibe también estaba recogido en la propia convocatoria. Y volver a sacar a colación al pobre informático de la OTAD, que luego dice que no le conoce nadie. Vamos, es que el señor está realizando una labor extraordinaria. De actualización de padrones y de puesta en marcha del aplicativo informático. Son responsables también de la situación de los trabajadores de la EMT. Dicen, no, es que están peor porque no quisieron. No quisieron firmar, no quisieron pasar por el aro. Pero la situación actual de los trabajadores de la EMT son responsables también. Y tener paralizados los convenios colectivos. Lo que han dicho aquí es mentira. Si no hay convenio con la EMT es porque los trabajadores en su momento no quisieron. Perdieron condiciones económicas muy favorables, de las cuales se están arrepintiendo ahora. Y los responsables sindicales en este momento están como locos reullendo la situación porque a ver cómo dan la barba delante del conjunto de los trabajadores después de haber perdido derechos. Son responsables de que este ayuntamiento se esté pagando a exconcejales que mantienen los mismos idénticos privilegios de legislaturas pasadas. privilegios desconcejales. A la propaganda gratuita. Eso es falso y difamatorio. Y no tienen ustedes derecho a difamar a las personas y difamar a este equipo de gobierno. En cuanto a la EMT, esa empresa de la que ustedes se jactan tanto, de sus cuentas nos dicen que para 2013 no hay un solo euro de inversión por parte de este ayuntamiento para la EMT. Que no tiene inversión en la EMT porque va a buscar su propia fuente de financiación de inversiones a través de los resultados del inmovilizado material. Y por lo tanto no hace falta incorporar en este caso ningún tipo de crédito a nivel de inversión. Por cierto, si tuvieran sentido común, la eliminarían y cumplirían con la reivindicación que ustedes están haciendo día tras día en otros foros de acabar con la duplicidad o triplicidad de competencia de las administraciones. Duplicidades. Esto es una filfa que se inventó el Gobierno regional. Se creó una comisión en la Asamblea Regional que la única finalidad que tiene es vaciar de contenido algunas prestaciones económicas que la Comunidad de Madrid tiene obligación de dar a los ayuntamientos. Una petición más a este respecto. Este grupo municipal le solicita que desglosen. Ponen 14 millones, luego ponen 16 de inversión, tenemos 2 millones por ahí, pero no desglosan. Desglose escrupulosamente el tipo de inversión que pretende realizar en 2013 con el dinero procedente de enajenación. Parece mentira que diga usted que necesita un desglose de las inversiones. Está usted demostrando que no ha visto el expediente de los presupuestos. No lo ha visto. Hay una página completa en el tomo 1 de documentación administrativa que recoge euro a euro la descripción de todas las inversiones. Por lo tanto, vuelvo a decirle ya acabando, señor alcalde, se lo prometo, que es un presupuesto que es el mejor que podemos presentar en estos momentos, que es un presupuesto, vuelvo a indicar, que tiene más de un 40% de los créditos destinados a gasto social y qué es lo que nos importa. Los vecinos, las vecinas y tratar de mejorar la ciudad con la contribución de todos a través de los impuestos. Evidentemente, tiene que ser así.